de cierta forma yo creo que es un trámite que tenemos que llevar todos nada más que así es como la sensación ya de un poquito más de protección si de hecho apenas tuvimos un contagio de una familia pero yo creo que porque relajamos como que relajamos mucho la ya sentimos que nos vacunamos y ya ya no tenemos el virus entonces es más que nada yo creo que es pues que no hay que bajar la guardia que es sólo un medio como preventivo o si nos va a ayudar pero no hay que confiarnos porque hay mucha gente que no se va a vacunar y hay que cuidarnos hay que seguir la misma estrategia no hay que bajar la guardia pues sí hubo casos antes de las vacunas hubo muchos casos en la familia pero pues con tratamientos y seguir constantemente con el medicamento salieron adelante y ahorita con la vacuna pues como decir que no no venía a ponérnoslas